Ya no sé para dónde darle, ya me perdí aquí en la siderúrgica, a ver si no nos avientan a la chatarra Pues resulta que esta no es ¿Qué onda carnales? El día de hoy les traigo un videíto Vamos a hacer el trabajo aquí en la siderúrgica de Guadalajara Entonces ya ahorita ya voy llegando y ya ahorita les muestro el trabajo Entonces ya ahorita vamos a pedir el acceso para que nos permitan la entrada y ya hacer el trabajo Tuve que hacer un listado de mi herramienta, de refacciones que traía, cajas, gatos, de todo para que me dejaran entrar Tengo que traer casco, de hecho aquí lo traigo puesto Entonces ya ahorita vamos a ir a arreglar el camión, a ver que es lo que tiene Entonces ahorita llegamos ahí, mientras aquí les estoy dando un tour aquí por la siderúrgica Eso no sé que sea Me imagino que es donde derriten ya el metal Pero ya no sé para dónde darle Ya me perdí aquí en la siderúrgica A ver si no nos avientan a la chatarra Este, pues a ver ahorita voy a ver qué hago Pues ya llegamos carnales, aquí está la grúa que venimos a revisar Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer Pues resulta que esta no es Entonces ya ahorita me comuniqué con el cliente y le mandé foto Pero pues no, me dijo que no era Y sí me imaginé que no era Porque se ve que está aquí muy abandonada Entonces ahorita voy a esperar a que llegue el cliente Para que me lleve ahí donde, en donde está la grúa Resulta que esto pues no es de aire Entonces voy a ver ahorita con el cliente A ver qué hacemos A ver si me aviento el tiro O pues mejor no, la verdad Para que nos metemos en algo que no conocemos, ¿verdad? Entonces no por quererme ganar unos cositos de más Me anime a desarmarlo y al rato va a ser peor Entonces ahorita que viene el cliente a ver en qué quedamos Fallamos en la misión No, no, la verdad no me quise aventar el tiro Es algo que la verdad desconozco Para que quiero ganarme unos pesitos de más Como les dije hace rato Mejor uno concentrado en lo que sabe hacer No por querer acaparar mucho trabajo Se aviente en lo que sea Ya uno se tantea lo que sí sabe hacer Lo que puede hacer Entonces pues no, ahí la verdad Ahí con mi cliente Pues ya le dije que no Que la verdad no se armaba con el trabajo ese Y pues no, todo bien, todo bien O sea Este, ya va a conseguir alguien que venga Y pues ya, yo sí le dejé en claro Que lo que ocupara de frenos de aire Arre, lo que fuera Pero ya en este caso, pues no, la verdad no Miren carnales, lo que llegué a comprarme Una agüita de coco y un coco Preparaíso, el sal, limón y chile Ahí está, nos vemos carnales Saludos Adiós 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 Adiós